Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, partos, rabietas, conflictos, dudas, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva y ahora también sobre formas de trabajar desde casa y conciliar a tu manera. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El método Montessori cada día es tan popular. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos para trabajar desde casa, que es una de las cositas que también me habéis preguntado muchísimo. Y ahora yo os pregunto, ¿conocéis el mito de la caverna de Platón? En realidad suelo utilizarlo mucho cuando hablo con los opositores a los que preparo. Y es que, como sabrás, tengo otros dos proyectos dirigidos a preparar a compañero opositores en su camino hacia la oposición. Pues bien, seguro que en alguna ocasión tú misma has tenido esta imagen de ellos, ¿verdad? Personas aisladas del mundo que se encierran en su cueva y se enfrascan interminables horas entre apuntes. Pero, ¿y si te dijera que trabajar desde casa puede convertirse en lo mismo? Pasar tantas horas en tu casa, en un mismo espacio, puede hacerte perder un poco la noción de lo que pasa a tu alrededor, fuera de esas cuatro paredes, ¿no? De tu casa. Por eso es fundamental que en lugar de meterte de lleno en ello, sin tiempo para pensar, diseñar tu espacio y organizarte bien, te lo tomes con calma y tengas en cuenta algunos de los puntos clave de los cuales te voy a hablar hoy. Así que, vamos con ellos. Primer paso. Diseña bien tu espacio. Igual de importante es poder concentrarte para trabajar a gusto y de forma eficiente que tener un espacio en el que puedas desconectar. Conozco personas y casos en los que de forma puntual o por pequeños problemas de espacio han creado un pequeño rincón de trabajo a medio del comedor de casa. ¿Qué ocurre con el tiempo? Pues que acabas pasando demasiadas horas en el mismo lugar, comiendo, trabajando, descansando, viendo una peli, leyendo un cuento a tus hijos, etcétera. No salir de este entorno en tanto tiempo puede inducir a la monotonía. Y por tanto, pues es perjudicial para tu rendimiento. Ahora bien, puede que no tenga nada que ver contigo y trabajes la mar de a gusto. En este caso hablo en general. Lo que puede o no ocurrir para que lo tengas en cuenta. Después tú tienes que escucharte, conocer lo que te funciona y decidir que lo es mejor para ti. Yo tenía ambas opciones. Ahora tengo un despacho donde estoy, ¿no? Pero anteriormente no tenía el despacho porque, bueno, pues estaba en otra casa y tal y no había espacio. Entonces, ¿dónde estaba? En la mesa del salón, ¿vale? Tenía un rincón de la mesa del salón que era mi rincón. Ya es donde yo estaba, ¿no? Ese trocito. Digo ese trocito porque no podía quitar todos los bártulos siempre. Entonces, era un trozo directamente que era empleado para mí, total, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar estas situaciones? Vale, pues antes de colocar tu espacio de trabajo, ten en cuenta las circunstancias que te rodean. Por ejemplo, si solo trabajas en tu casa y los niños van al cole o si también lo hace tu pareja. Pues la diferencia está en que habrá que llegar a acuerdos y establecer unos espacios que os funcionen a todos, ¿vale? Porque ahora mismo puedes trabajar en el salón si no hay nadie más que te esté molestando o estés oyendo ruido. Pero a lo mejor tienes que ponerte una mesita en tu dormitorio, por ejemplo, o sea, o en la cocina o cada uno donde pueda, ¿vale? Ya os digo que yo he hecho en todos los sitios. Porque como me he ido cambiando tantas veces de casa, pues ha habido veces que he estado con una mesita en el cuarto, en el dormitorio. Ahora tengo el despacho, otras veces he estado en el salón, otras veces incluso he tenido que estar en la mesa de la cocina. O sea, he tenido de todo, de todos, de todos los lugares. Entonces, sea como sea, o incluso a veces se necesita trabajar fuera, o sea, trabajar desde casa. Pero hay veces que, por lo que sea, hay mucha gente, no te concentras o tal, pues hay veces que yo me he ido a una cafetería y me he pedido un café o un té y he estado allí unas horas trabajando, ¿no? O en un coworking, pues también, ¿no? Para que os hagáis una idea de que hay diferentes lugares. Sea como sea, lo más importante es, en este paso, es que no olvides tener en cuenta tus espacios de descanso, de desconexión. ¿Cuáles serán? ¿Cómo los vas a diferenciar? ¿Qué vas a hacer en cada uno de ellos y en qué momento? Y es que puedes compartir un mismo espacio para hacer dos cosas diferentes o turnártelo con tu pareja o con tus hijos. Siempre y cuando establezcáis el quién, el cómo y el cuándo. De forma que todos estéis de acuerdo o sintáis cómodos. Eso también es importante a veces en relación a las diferentes tareas, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy grabando este podcast, pues en esta misma mesa es mejor que no esté nadie más conmigo o incluso en esta misma habitación. ¿Por qué? Porque puede haber ruidos, porque puede necesitar algo de mí, etcétera, etcétera. En cambio, si estoy haciendo otra cosa, perfectamente he estado trabajando, haciendo otro tipo de, bueno, pues de tarea y mi hija ha estado al lado de la mesa pintando con témperas, con acuarelas, con rotus, recortando, que por aquí, por ejemplo, tengo tijeras y dinosaurios que estuvo recortando hace un par de días, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, también depende un poquito de la tarea que necesitamos hacer, ¿no? Si tenemos que estar más concentrados, si tenemos que estar menos, etcétera. Segundo paso, establecer tu lugar de trabajo. Igual de importante es el del trabajo como el que hemos hablado antes de la desconexión. Antes te hablaba de ir cortas despacio, ¿no? ¿Verdad? Está muy bien eso de diseñar espacios para la desconexión, la reconexión, descansar, para trabajar. Pero ¿y si no cuentas con tantos metros cuadrados para esto? No pasa nada. Ya te he dicho que yo he tenido pisos y casas de todo tipo. Bueno, seguro que sabes que existen auténticas maravillas y soluciones para espacios reducidos. Armarios o camas que se esconden, cajones que no se ven. Bueno, pues sé creativa, no hay problema. Mesas que directamente están pegadas a la pared y de una las bajas y es una mesa estupenda. Cosas de este tipo, ¿no? Lo fundamental en este paso es que escojas el mejor espacio posible para lo que necesitas y lo adaptes. Es decir, imagina que tienes que tener videollamadas con tus clientes y no quieres que nadie tenga que estar viendo a tus hijos o tu pareja pasar por detrás. Que ya hemos visto todos en la televisión, pues las malas jugadas, ¿no? Que esto puede pasar. Ahora, fuera bromas. Es tu espacio, es tu intimidad y tú decides con qué te sientes cómoda. Por lo que a la hora de escoger espacio ten en cuenta todo esto. Busca alternativas distintas. Por ejemplo, si solo hay un despacho en casa y lo usa uno de los dos que trabaja en ella, aunque sea para los nombres importantes, puedes alquilar el despacho, ¿vale? Como te he dicho, pues un despacho fuera, que la otra persona salga de él mientras que dura la reunión, ¿no? O sea, como que ya establezcáis vuestros turnos, vuestra planificación de horarios, ¿no? Mira, te parecerá todo un lío, pero es que es cuestión de espacios y casas y formas de trabajar y ajustarse a la familia. Nunca hay una solución generalizada que le funcione a todo el mundo, ¿vale? Cuando yo he tenido mentorías con algunas familias en las cuales hemos adaptado la casa a los niños, resulta que también yo he preguntado, por supuesto, por las necesidades de los papás. Y entonces, ha habido mamás que me han dicho, no, yo es que tengo un negocio, yo trabajo en casa, tal. Vale, ¿dónde trabajas? Entonces, bueno, pues hemos también, ya que estábamos adaptando la casa, en general, comprando alguna cosita necesaria, alguna estantería, una mesita, tal. Pues, oye, vamos a adaptarte tu espacio, ¿te gustaría? Y se le han iluminado a los ojos. Y ha sido como, sí, sí, por favor, tal. Y entonces hemos visto lo que necesita. Entonces, pues, le hago estas preguntas, ¿no? ¿Necesitas que tener algo para ti sola? ¿Necesitas grabar? ¿Necesitas tener lunes con clientes? Que no haya por detrás, pues, que se esté pasando gente, todo esto. Pues, todo eso se tiene en cuenta. Y hemos creado unos rincones súper bonitos y, la verdad, es que muy agradables y que te aportan esa tranquilidad, ¿no? La idea es hacer lo mejor posible con lo que tienes y seguir adelante para conseguir lo que te has propuesto. Con el tiempo siempre podrás mejorar, es como yo digo. Cuando de verdad te funciona el negocio, ganes muchísimo dinero, pues entonces lo que tienes que hacer es buscar otras soluciones e incluso cambiar de casa, si te apetece, o de ciudad, o yo que sé, hay muchísima gente que lo hace de este tipo, ¿no? Y es cosas que yo también he hecho. Entonces, pues, son cosas que podéis ir realizando conforme vaya pasando y creciendo vuestro proyecto. Así que con esto, teniendo todo esto en cuenta, mi recomendación es que te hagan las siguientes preguntas y entonces decidas dónde colocar tu lugar de trabajo. Ejemplo. Uy, qué golpe le daba al micro, perdón. ¿Qué necesito? ¿Cómo suelo trabajar? ¿Dónde puedo hacerlo en condiciones? Son tres preguntas muy sencillas. Lo que sí te digo es que descartes desde el principio el ser nómada dentro de tu propia casa. Me refiero a, hoy trabajo en el sofá, mañana en la cocina, pasado en la terraza, en el balcón, en el dormitorio, en el de los niños, en... no sé. Al final esto puede generarte más estrés. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy inteligente y a la vez muy tonto, como yo siempre digo, ¿no? Entonces, es muy fácil que se acostumbre a ciertos lugares y conecta más rápido cuando esos lugares son para trabajar. Entonces, por eso, que tengáis siempre el mismo lugar para trabajar. Porque cada día tener que montar también y desmontar tu oficina portátil, por decirlo de una manera, aunque sea el ordenador, una agenda y poco más, ¿no? Inviertes tiempo, que es precioso para trabajar, sino que después, si trabajas, por ejemplo, con papeles, carpetas, documentos, que es mi caso también, puede ser un infierno saber dónde tienes cada cosa en cada momento. Entonces, eso significa que un día se te vaya muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, cuidado. También puedes salir a algún momento puntual a trabajar en otro sitio. Yo lo he hecho, ¿no? Como digo, de apetecerme que me diera el solecito irme a tomar un café a una terraza y he trabajado desde allí y, oye, y la verdad es que la mar de a gusto, ¿vale? Entonces, son cosas que tenéis que ir barajando. Ahora, tercer paso, crea un entorno cómodo para ti. Sea desde casa o no, le dedicamos horas al trabajo. Así que hay ciertos aspectos que debemos seguir cuidando, ya sea desde casa. Uno de los más importantes para mí es la ergonomía, la higiene postural. En mi caso, los hombros, la espalda, me duelen, el cuello, se me tensa muchísimo. Por lo que creo que una buena silla es algo básico, ¿vale? Yo ahora tengo esta, que funciona bastante bien, pero también tengo que decir que estoy en búsqueda de otra, porque creo que puedo encontrar alguna mucho más cómoda. Entonces, bueno, pues hasta que encuentre con la perfectísima, ¿vale? Entonces, estar muchas horas de atrás día en cualquier silla de comedor o incluso en el sofá puede generar una mala postura difícil de corregir. Así que aunque puedas hacer mini, bueno, pues mini breaks, mini recreos, por decirlo de una manera, para realizar pequeños estiramientos, la silla es algo importante que debes tener en cuenta. O también algún reposapies para tener las piernas en alto, por ejemplo, si se te carga o tienes peor la circulación de las piernas. Obviamente, ten en cuenta esto mismo con tu material de oficina, por ejemplo, con el ratón, si trabajas con el ordenador, la alfombría del teclado, para apoyar y reposar las muñecas, etcétera, etcétera. Otra cosa que funciona genial es el soporte o atril para el portátil, ya que si no es uno de sobremesa, fuerzas demasiado el cuello. O como tengo yo también, que es una pantalla. O sea, yo tengo el portátil, pero lo enchufo a una pantalla más grande para los ojos y también pues para la altura, ¿no? Con el atril, al subir la pantalla, la tienes a la altura de los ojos y por tanto no arde en coger los hombros y el cuello. ¿Qué es lo que me pasa a mí con la pantalla? Que como es más grande, pues la tengo aparte, bueno, la pantalla, un monitor. ¿Vale? Ahora bien, en ese caso necesitarás un ratón y teclado externo, pero la verdad es que la inversión merece la pena. Por último, aunque creo que lo importante es lo anterior, porque en definitiva, trabajar desde casa ha de permitirte hacerlo de forma saludable, que no te acarre problemas a largo plazo, también ha de prestar atención a los detalles. Lo he puesto al final porque creo que hay, pues no hay que perder demasiado tiempo en esto, sobre todo antes de comenzar, pero cuando llevas un tiempo pueden marcar la diferencia. Ejemplo, para mí, ¿eh? Cosas vitales. Agenda, planificador, una pizarra blanca, post-it. ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Qué sueles utilizar en tu día a día que es imprescindible para ti? Todas estas cosas puedes ir añadiendolas con el tiempo o a medida que te surja la necesidad, pero son importantes si con ellas vas a trabajar mucho más a gusto. Eso sí, mantén tu espacio lo más simple y sencillo posible. Esto te ayudará a tenerlo más ordenado y limpio. Y al final eso también se traduce en que tu mente esté más ordenada y más tranquila. Al final, si es una parte de tu casa, no te gustará siempre verlo hecho un desastre. ¿No crees? Seguro que sí. Bueno, pues ahora que ya conoces los tres pasos para comenzar a trabajar desde casa, hacerlo de forma eficiente y cómoda para ti, sin que se convierta en una caverna de la cual te cuesta salir porque no veas más allá, lo que te dan estos pasos es un espacio saludable en el que desarrollarte de una forma distinta a cómo lo habías hecho hasta ahora, pero que sume a tu estilo de vida y no cambie convirtiéndose en un enemigo. Como siempre os digo, yo trabajo de forma individual, personal, con cada familia, en este caso también con mamás, en este caso también con mujeres. Cualquier cosa podéis hacer alguna de mis consultorías o mentorías y os guío en absolutamente todo lo que necesitéis. Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estés en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y en general, como siempre digo, porque estéis aquí y compartáis este podcast con otra gente, con otras personas que también lo necesitan. Podéis escribirme o hacer cualquier sugerencia en la página viviendomontessori.com barra contacto. Recordad que los niños solo son niños una vez y añado, más importante todavía, nosotros somos sus referentes, por lo que enviémosles un mensaje grandioso para que sepan que pueden conseguir lo que se propongan igualito que tú. Volvemos el próximo lunes, que paséis una muy buena semana. ¡Gracias!